Hola a todos, bienvenidos a este seminario de comunicación, a esta segunda edición del grado de comunicación, que es el grado que yo coordino y que está promoviendo que tengamos más contacto con el mundo profesional y con los grandes profesionales que lo componen. Hoy estamos de enhorabuena porque me acompaña Moisés Rodríguez, que no lo tengo por aquí. Moisés, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí, es un enorme placer porque además, bueno, conocéis, todos conocéis a Moisés, Antena de Plata 2013 y 2019, el mejor presentador de televisión del año, o sea, imaginaos, un periodista de televisión española que estáis acostumbradísimos a ver en el canal 24 horas, el director del programa Secuencias en 24, colaborador en días de cine, en informe semanal desde el 91, Moisés, o sea, esto es increíble. Luego contaré más cosas de los hitos de tu carrera, pero lo primero, para que te oigan enseguida, si pudieras compartir con todos, ¿cómo ha sido la experiencia de ser periodista, estudiar comunicación y de repente llegar, bueno, sé que no es de repente, ¿no? ¿Cómo ha sido el camino hasta llegar a convertirte en el gran profesional que eres? Bueno, primero, muchas gracias por invitarme, por participar con vosotros, sobre todo porque te tengo muchísimo cariño y admiración también, Lucía, y gran labor la que haces de divulgación tanto de la cultura como del periodismo y sobre todo del cine. Además, incluso en la etapa en la que he sido productor de un musical Snoopy, te tuvimos Mar y yo ahí al pie del cañón dándonos tu apoyo cuando más lo necesitábamos. Bueno, mira, yo me planto en el periodismo, es verdad, nadie regala nada, y menos en una carrera como esta, donde esta profesión es muy caimita también, ¿no? Porque, bueno, tienes acceso a determinados puntos de poder, a personajes y eso crea envidias, pero sobre todo crea una adicción a hacer las cosas bien hechas. Cuando yo empiezo a estudiar en EGB, de pequeñito, supongo que tu entorno ve que habla mucho, es muy payaso, tiene don de gente, y entonces el profesor y director de los maristas le dice a mi madre, este mocoso acabará siendo locutor porque no para de hablar, le gusta centrar la atención sino el pretenderlo, y cuando se plantea el dilema de qué carrera quiero estudiar, a mí me gusta, me gusta mucho la historia, y entonces me dice un profesor, estudia periodismo, que vas a poder estudiar historia igual, pero no te veo sentado únicamente detrás de un despacho, yo te veo en la calle hablando con la gente, el contacto personal, el poder difundir lo que vas a hacer en tu trabajo. Y eso es lo que a mí me motiva, y digo, es verdad, ¿por qué me gusta tanto leer los tres, cuatro diarios, escuchar la radio, ver la tele? Yo veía, los corresponsales decían, yo quiero ser uno de estos. Esa necesidad de compartir la información, cuando empiezas, cuando no tienes muy claro lo que quieres, yo empezaba a sentir que me llamaba el periodismo. Nunca puedes saber lo que acabarás haciendo, jamás. Uno piensa, voy a ser presentador, no, tú vas a ser periodista, y ya veremos si eres presentador, productor o el que lleva los cafés durante tres años a los popes del periodismo. Mientras tanto estás ahí. Y esa necesidad de compartir las cosas de mi entorno es lo que es periodismo. Explicar, contar lo que está pasando. En este caso, en una cena de amigos, en la cena familiar, lo que haces en el colegio, etc. Y yo me daba cuenta que tenía capacidad para comunicar. Entonces, cuando decido hacer periodismo, cinco años de carrera, la gente que se apuntaba, además de tener otra carrera en Mediaterra, caía en tercero de carrera, porque decía, yo me he apuntado aquí, tengo economía, tengo derecho, pero esto es fácil. Entonces, llegaban a la primera y decían, ¿y la cámara? ¿y la radio? No, no. Estudia semiótica de la imagen, estudia un montón de asignatura de historia universal, y en tercero, si acaso ya, empezamos a tocar un plato. Entonces, claro, muchos caían. ¿Quiénes seguíamos? Los que sentíamos absoluta devoción por lo que estudiamos. Y, a medida que iba estudiando, me iba atrapando el periodismo como una forma de vida. Y entonces es cuando ya, en primero de carrera, dices, no, no, pero no me voy a quedar de estudiante. Voy a empezar a hacer prácticas. Estamos hablando de los años 83, 84, con lo cual ni existía internet, ni existía WhatsApp. Todo era el picar puerta, picar puerta, dar la cara y decir, hola, soy estudiante de periodismo y me gustaría hacer prácticas en esta radio. Entonces, te miraban de arriba abajo y decían, el mocoso este, bueno, mira, ponte ahí y mira cómo ponemos los discos. Y tú te estabas horas y horas viendo cómo se movían, cómo ponían los discos, las falcas, en tu emisora local, la mejor escuela. La emisora de radio, de televisión o prensa local es la mejor escuela que uno jamás ha tenido. Ni universidad, ni el medio en el que estás. Eso. Porque aprendes de gente cercana a ti. Muchas veces tu trabajo va al garete porque no hay tiempo, porque no han calculado bien, por la inexperiencia, por lo que sea. Y aprendes a comerte y se ha podido decir, es que he estado todo un día haciendo un reportaje y no ha entrado. Te jodes. ¿Por qué? Y te va a pasar mucho en la vida. Y entonces, además, empiezas a notar dónde tú destacas más a título personal. Es que soy, es que resulta que yo escribo mejor que hablo. Es que me pongo nervioso en un directo y no lo puedo corregir. Bien, esa faceta de escritor es la que te puede dar que seas un excelente redactor. O productor. O no, no, no. Yo me siento mejor. Pierdo la vergüenza y estoy, me siento bien con una, haciendo la unidad móvil en la fiesta mayor de mi pueblo. No tengo vergüenza y tengo capacidad de improvisación. Bien, vas mejor para presentador, ¿no? O para hacer directos. Cuando tú estás estudiando todo eso, con mucha humildad siempre, sin perder de vista dónde estás y teniendo el respeto máximo por los demás y por los mayores. Y hablo por los mayores, es la gente mayor que tú, que te da consejos, sea del gremio periodístico o la familia, pero sobre todo por los referentes periodísticos que hay cuando llegas de becario a un sitio, cuando estás trabajando como colaborador, a lo mejor sin cobrar, en un determinado medio, y hay alguien que es referente. Ahí es limpiarle las botas, literal. O sea, yo le limpio las botas a Pedro Barte, a Olga Viza, a todos, cuando yo llego a la tele. Yo llego en 1989 a Televisión Española y no llego a Deportes, pero es que el buque insignia de Televisión Española, independientemente de Matías Prats, que no estaba haciendo Deportes en Torre España, todo aquello era Sancugat, se hacía Estadio 2, por allí pasaba lo más grande. Y entonces allí yo era un mero espectador. Yo me iba a ver cómo trabajaban los de Deportes estando en informativos. Tengo la suerte y me posiciono y voy, no sé, llevaba yo a lo mejor, Lucía, dos meses, y me voy al despacho de Enric Sopena, director de Televisión Española, con un respeto, toco a la puerta y... Hola Moisés, ¿qué tal? ¿Qué quieres? Quiero entrar en el informe semanal. Mira, vamos a ver. Siéntate, Juan. Entrar en el informe semanal, no sé lo que es, quiero ser redactor de informe semanal. No sé si me vio muy atrevido o me quiso hacer una trampa o lo que sea, me dijo, venga, vale, aquí tenemos un pequeño grupo de redactores, informe semanal era en Madrid, con Carmen García Vela, pero teníamos una pequeña redacción porque el Centro de Televisión de Sancugat era muy importante. Y ahí empecé, lógicamente no empiezo con grandes reportajes, pero no olvidaré nunca el primero. Bueno, Barcelona, capital mundial de trasplante de órganos. Un informe semanal de carácter social. Claro, te puedes quedar en lo... No sé hacer esto, vamos a ver cómo lo hago. Me lo preparo bien, consulto con periodistas de la casa y de fuera, cómo enfrentarías esto y consigo hacer un más que aceptable reportaje. Obviamente yo solo no, tenemos un buen equipo, pero bueno, el responsable era yo. A partir de ese momento te das cuenta de que trabajas en equipo, que el periodista nunca es uno, que es un equipo. Y yo que juego a fútbol lo valoro más que a lo mejor si jugar a tenis, pero yo valoraba perfectamente que había una unidad y que eres tan importante tú, que solo acabas poniendo la voz y haciendo el guión, no pantalla, y que te debes a un equipazo de realización, que era cuando Televisión Española tenía dinero además, y para un reportaje íbamos. Fíjate, vamos, el redactor, el realizador, el productor, el ayudante de realización, el iluminador y el de sonido. Seis personas para un reportaje. ¿Cómo iba yo, el último moco, a decir nada? Yo iba a aprender, siendo el responsable del reportaje. Y ahí es donde aprendes. La humildad por bandera. Nunca decirle a un cámara, pon aquí esto. No, no. Tú ya sabes cómo va esto. Como mucho, yo haría, yo haría. Y eso me ha ganado el respeto de los demás que siempre me veían como alguien que sumaba. Porque nunca he querido ir de crack. Y eso es algo que le digo a las jóvenes generaciones de periodistas. Estamos en la edad del YouTube, del Instagram y del Tweet y del compartir todo. Todo. Lo bueno y lo malo. Tus miserias y tus virtudes. Frenemos. No todo, ¿vale? Sobre todo, cuando un joven alumno, alumna, va a un medio de comunicación, aunque solo sea en prácticas, o de becario, o contratado. Que no se queda ni el rey del mambo, ni el peor, que llega allí, soy el último. No, no, no. Eres, en el momento en que estás ahí, eres importante. Tú te tienes que hacer valer importante. Y no desde el minuto uno. Porque el periodista no es la estrella, es la noticia. Y cuando llegas a un sitio, nunca sabes quién te está viendo u oyendo. Y si tú vas de crack y la primera pregunta que te hacen es, ¿tú qué quieres hacer? Yo presentar. Fuera. Tú no vas a presentar. Tú vas a, ya veremos. Porque no sabes si el que te está oyendo allí es el jefe de informativos. O es el jefe de producción. O es simplemente otro compañero de presentador y te dirá, el mocoso o la mocosa esta viene a presentar que me ha costado a mí 20 años. Pero que se piensan qué es esto. Ponerte delante de la cámara. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces yo cojo y les digo, toma, léeme esto. Y buscan la mesa del plató. No, no, no. En la silla no se saben sentar, no saben vocalizar, no saben leer, no saben poner los puntos. Y ahora les digo, ¿tú estás satisfecho con lo que has leído? No. ¿Tú te imaginas esto en un plató? Uf. ¿Tú te contratarías si fueras tú el jefe de informativos? No. ¿Por qué vienes diciendo quiero ser presentador menospreciando el trabajo de los demás? Di, quiero ser un buen periodista. Quiero aprender. Porque el que te oye y te escucha, quiero aprender, inmediatamente dice, este es mi equipo. Este. Esa falta de humildad que estoy viendo mucha gente joven y veteranos, algunos, que llegan a algunos sitios, como bueno, soy el rey del mambo. Eso es lo que yo siempre he tenido por contra. En todos los sitios, humildad, sin olvidar que vienes de una radio local, que te tienes que hacer como periodista porque esto se aprende día a día. Esto no es como un joyero, con todos mis respetos, cierra la tienda a las 8 de la tarde el viernes y hasta el lunes no abre. No, no, aquí estás en permanente estado de periodista. Por eso hay que leer, leer, no Twitter, no Instagram, no Wikipedia, leer, para tener un concepto tuyo de la realidad de las cosas, saber de lo que estás hablando. Es que yo no nací, yo tampoco nací, sé quién era Carlo Magno, yo tampoco conocí a Nixon, hay a Nixon, a Kennedy. Oye, ¿qué pasa? Que estamos viendo lo actual. Mira chicos, lo actual, dentro de 20 años ya es pasado y tú vas a estar siguiendo ahí. Y dentro de 50 años nadie se va a acordar a menos que tú perpetúes lo que estás haciendo. Entonces todo lo que es conocedor de lo que te pasa y de lo que te ha pasado es bagaje cultural, no hay nada peor que escuchar a un periodista, ah no, yo no sé de esto. No, un médico puede no saber de esto, pero tú sí tienes que saber de esto, porque eres periodista. A lo mejor no un gran conocedor, a lo mejor no un experto, pero sí conocer. ¿Cómo que no sé quién es el presidente del Parlamento Europeo? ¿Pero de qué estamos hablando? A que sí que sabes quién es Belén Esteban. Fuera, no me sirve, porque eso lo sabe la señora Pepita de Murcia o mi vecina, pero yo te reclamo como periodista, entendiendo tus limitaciones de que te falta bagaje y te falta recorrido, por supuesto, pero lo básico. A mí la primera prueba, Lucía, que me hicieron en periodismo, en televisión, las pruebas de acceso a televisión, es sentar en una mesa, improvisar en una entrevista con Yasir Arafat. Si yo pregunto, ¿en qué equipo juega ese? Estoy muerto. No, no, tú tienes que saber mínimamente una base de cultura. Luego ya especializas, porque no sabes dónde vas a ir a acabar. La segunda cosa es, ¿dónde voy a ir a acabar trabajando en un medio? Las necesidades del medio lo requieren. No tú, tú puedes plantearte y decir, yo, ¿quieres ser? Presentador. Sí, sí, pero si el medio no te necesita, tú vas a estar 60 años escribiendo. ¿Qué pasa? Que los medios de comunicación son cíclicos y hay momentos en que requieren más estructura de una disciplina u otra. Yo, ¿cómo llego? Bueno, perdona, que estoy hablando mucho y a lo mejor me querías te preguntar. Vamos a... No, pero esto que me has dicho, además de que había... La humildad, la humildad. El llegar y no... Y ahora seguimos. O sea, el llegar sabiendo que eres un aprendiz y que te queda mucho recorrido. Y que aunque tú sepas que tienes... Una cosa es la seguridad, que es lo que hace que tú seas buen periodista, y otra es ser el crack. No, el crack es Garfield. Exacto. No, pero está muy bien todo lo que has dicho en primer lugar, cuando decías, no, es que a mí me gusta la historia y quiero estudiar historia. Realmente el periodismo es, como decía, ¿no? Que es el primer borrador de la historia. Realmente ser periodista, ser protagonista de la historia, aunque solo sea como testigo, lo cual es muy enriquecedor porque no solo te da un bagaje increíble, sino también la sensación de estar vivo. Yo creo que el periodismo es pura vida y en ese aspecto es magnífico. Y como bien decías tú, que uno sabe, cuando estudia periodismo, sabe que se va a dedicar a la comunicación. Ahora, ¿hacia dónde va o dónde va a acabar? Eso es una cosa completamente distinta. Vamos a ver algunos de los hitos de tu carrera profesional. Has estado en la caída de la perestroika, en la guerra, o sea, cubriendo guerra de Balcanes, el corralito argentino, cuando sucedieron lo de las Torres Gemelas y el 11S, el caso de Pinochet, la guerra del Golfo, el caso de Ramón San Pedro. Es decir, uff, además esto de eso, en informe semanal, en portada, en línea 900, documentos, tubo, pero es que encima eres muy conocido por deportes. O sea, es que no es por nada, pero es que tienes un bagaje tan amplio. Luego hablaremos de la parte cultural. ¿Cómo crees que los, sobre todo quienes estén escuchando que sean alumnos y no estén muy convencidos del área, ellos estén convencidos de la comunicación, pero no del área a la que se van a dedicar, ¿qué les dirías, cómo les aconsejarías para eso, que se posicionaran? Bueno, pues mira, lo básico es leer mucho y conocer. En el momento en que tú tienes conocimiento de lo que pasa a tu alrededor, tú te das cuenta, sin querer, que te atrae la política, a lo mejor, o que te atrae la cultura, o que te atrae el cine, o que te atraen los deportes. En el momento en que dominas todo, es decir, en el momento en que te preocupas de todo lo que pasa, leer mucho. Si tú tienes un buen conocimiento histórico, político, que no te estoy diciendo especialista, sino un buen título de persona, que en una conversación, tú cuando hables, no te traten de tonto, y que tú en un foro no tengas que estar callado. Si quieres estar callado es porque escuchas, no porque no sabes qué decir. Entonces es cuando tú adquieres unos conocimientos, una mochila de conocimientos, que hacen que cuando haya una necesidad en tu medio de comunicación, te puedas postular, y sobre todo, puedas postularte con conocimiento de causa, que los jefes que deciden que te incorporo a este área o a este programa, digan, está preparado, entendiendo que le falta recorrido, pero vamos a probar por él, un futbolista. Si no maneja el balón, ahora si ya tiene toque, bueno, vamos a darle cancha y ya veremos si acaba de delantero o de defensa. Pero de momento toca el balón, pues esto igual. Y tú, aprender y disfrutar. Y no tener miedo, respeto, miedo nunca. No tuve miedo de ir al despacho de Enric Sopena. Tenía mucho respeto, me podía haber dicho que no. Me dijo que sí, pero demuéstralo. Demuéstralo como en todo. ¿Cómo llego yo a deportes? Haciendo eso. Llego a deportes porque llegan unos Juegos Olímpicos a Barcelona. Y porque Sancugat dice, vamos a hacer un equipo medianamente consolidado, si no va a ser el desembarco de Madrid. Y tampoco es eso. Entonces, venga, gente que le guste el deporte, que domine más o menos alguna disciplina o no, es igual, pero sobre todo que le guste el deporte. Es decir, que cuando haga una noticia, sepa lo que es un set y sepa que el balonmano son goles y no puntos. Entonces, ahí entro yo. Pues nada, pues venga, entras en informativos, faltan dos años para los Juegos, y te vas preparando. Entonces, fíjate tú, yo las motos ni las me gustaban. Y la primera noticia que yo hago es un accidente de Alex Kribe y en Momelo, lo que tocaba. No, yo fútbol, yo fútbol. No, no, tú vas a lo que toca. Y si llega a ser ajedrez, te vas a ajedrez. Te curtes. Porque lo importante es saber el medio, conocer cómo se trabaja. Luego tú cambias la disciplina, el deporte, por otro. Pero si no sabes cómo se trabaja, cómo se hace una entrevista, cómo se redacta, cómo se monta, es igual. Que hagas fútbol, que hagas tenis. No sabes hacerlo. Pero si tú medianamente sabes y aprendes, es cuando lo haces. O sea, llegan los Juegos, acaban los Juegos, gusta tu labor, tú te has volcado, y hay una necesidad en el canal Teledeporte de crear más contenido porque está creciendo. Entonces, el contenido ya no es solamente retransmisiones que ya hacía, sino, hemos creado un programa, me gustaría que lo presentaras tú, tienes soltura, un look, y empiezas a presentar. Y ahí te das cuenta de lo difícil que es presentar. Y ahí te das cuenta de que te queda mucho para aprender, pero lo disfrutas. Poco a poco vas derivándote. Te haces una cara conocida, sin olvidar, informe semanal, tal, porque yo donde disfruto es con el periodismo de investigación. A lo que iba tu pregunta, ¿qué hay que hacer? Saber un poquito claramente dónde van tus conocimientos, pero tener, sobre todo, conocimientos básicos. Aquí nadie nace experto. Se va haciendo. Y las necesidades del canal, del medio, de la radio, de los programas, son los que te marcan, ve por aquí, por allí. Pero si yo soy el director de un programa y tengo cinco personas, y de los cinco, solo hay uno que lee, que sabe de lo que habla, y que resulta que encima es espabilado, por cajón, me quedo con ese. No voy a coger al que, esto es que es muy mono, o es muy mona, pero abre la boca y no puedo tenerlo. Entonces piensa, ¿yo qué quiero aquí? ¿Un modelo o quiero un periodista bueno que sea la cara de mi canal cuando lo saque en un directo? Luego está ahí, los directos es donde te formas. O sea, tú no puedes llegar a la tele, a un canal, a un medio, a una radio, y decir, yo quiero ser presentador, ¿has hecho algún directo o no? ¿Qué estás diciendo? Tú no sabes lo que es estar ahí fuera, en un directo, donde pasan mil cosas. Es decir, tener siempre la precaución de lo que se dice y se plantea. Y tú interiormente plantearte qué metas quieres tener, pero sabiendo de que si no tienes una buena base, y todo es leer, documentarte, por varias veces, y tener tu propia opinión, que no es que la vayas a sacar. A ti nadie te pide tu opinión como periodista. A ti no te pide la opinión, pero la tienes tú. Y entonces, cuando tienes la cabeza bien amueblada de conceptos, es cuando puedes ejercer un reportaje o hacer una entrevista o hacer una información. Sabes de lo que estás hablando. Insisto, nada peor que un periodista que diga, ah, no, no sé, ah, de esto no sé yo, no. Y luego está el intrusismo, ¿no? El, vamos a ver, mis referentes son periodistas. Terrible. Sí, sí, por favor, habla de ellos. No gente que no es periodista y que ejerce de gurú. Porque de la misma manera que cuando tú y yo vamos al médico, no quiero que me opere el primero que pasa por allí, aunque lleve la bata. No, no, yo quiero que me, ¿cuál es el mejor especialista? ¿Cuál es el que me puedo fiar? El médico. ¿Y qué doctor es? Este. Este quiero, no, pero es que aquí lleva bata y también lleva, sí, sí, pero que no lo conozco. O yo me voy a hacer una casa y me voy a, y me voy a hacer, no, por favor, si es que es normal. O sea, mis referentes periodísticos son los que yo sé que son referentes periodísticos. Como un historiador se fía de referentes históricos, no del primero que ha leído algo y lanza su opinión. Esto que estamos haciendo ahora tan menudo de Twitter y de opinión en Instagram era lo que hace 25, 30 años con muchísima precaución era nuestro diario y lo guardaba celosamente. El que quiera saber algo de mí, que me pregunte. Ahora, como lo compartimos todo, todos se creen y en el fondo son capas. Entonces, hay que tener mucha precaución en siempre ir a los referentes, sobre todo porque el periodismo es las tres preguntas. ¿Quién, cuándo y dónde? O sea, siempre buscar la referencia. La referencia contrastada. No hay nada peor que un periodista que se equivoca. Que se equivoca una vez, puede pasar. Dos, es que eres mal periodista. Mal periodista. Y si eres mal periodista, vas a tenerlo complicado con la competencia que hay. Porque, muy fácil, perder tu prestigio. Muy difícil recuperarlo luego. Totalmente. Además, es que creo que esto debería enmarcarse en todas las facultades. En concreto, en la nuestra, deberíamos ponerlo. ¿No? Ese concepto de no se puede fallar. Es que es verdad. No, es que no puede faltar conocimiento. Eso es algo... Lucía. Mira, Lucía, yo a mis alumnos en el instituto y en las universidades, yo les digo a todos, el periodismo, como en todas las carreras, es actuar con sentido común. La pregunta que te he dicho antes, ¿tú te ficharías? No. ¿Por qué lo tengo que hacer yo? O sea, sentido común. Vamos a ver, ¿yo puedo explicar una noticia o interpretar una noticia si no sé de lo que estoy hablando? No. Es que eres buen actor, pues te vas al instituto del teatro. Pero no te metas de periodista, porque ahora no te he visto, pero en la próxima vez, cuando hagas un director, te voy a ver que no tienes ni idea. Entonces, por sentido común, infórmate bien, estudia, lee, busca contrastar las fuentes para hacerte un peso importante, aunque sea en una emisora local. Si es que no se trata de que sea televisión española, la BBC o la radio de al lado de casa, simplemente que seas un profesional, como tú buscas a un buen profesional cuando te vas a hacer una casa que eres un arquitecto, no un tío que lo mismo la casa después está movida. Ya, pero es que yo pensaba, no, yo pensaba, no, yo me voy al mejor y el mejor no se trata de que siempre sea Iñaki Gabilondo o Carlos Herrera, no, el mejor de los que tengo a lo mejor al lado mío y voy a aprender de él. Es que es un sentido común. ¿Qué no harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Sí, pero es que ahora parece que tiene cierta, no sé, como preponderancia aquellos que, sin ser profesionales, tengan, por ejemplo, muchos seguidores en las redes sociales. No, claro, pues yo lo tumo inmediatamente. Yo lo tumo inmediatamente. Es que dentro de 50 años esta mecánica no existirá. ¿Qué? Te pegas un tiro. O sea, te tiras por un balcón porque eres un desastre de periodista, ¿no? Si dentro de tres años esto ya no existirá, ¿y tú qué vas a hacer con tu vida entonces? Te lo has basado todo en salir guapo con morritos en una foto. Si es que no se trata de eso porque yo cuando empecé no existía. No había manera de hacerse un selfie. O te hacían una foto y no podías salir como un capullo así porque en esta foto ¿qué hago yo con esto? No así. Yo quiero saber tu cara, yo quiero que poses con autoridad. Entonces, todo esto de compartir y utiliza las redes sociales como una herramienta. No como un algo banal. No banalices ninguna profesión y en este caso la periodista. No la banalices. No porque estás faltando al respeto a millones de profesionales que se han currado mucho estar donde están y se han dejado un dinero en la carrera, en los másters, en todo lo que significa estudiar y aprender, en viajar, en dejar tu casa para irte a una ciudad extraña. ¿Todo para qué? Para que luego te creas que eres periodista porque pones en Twitter una foto o un vídeo o un vídeo de aficionados que eso ya existía. Es decir, que Larry King ha sido el más grande periodista habido y por haber durante casi 70 años y ha muerto hace poco con 90 años y no existía todo eso y no había ni un personaje en la faz de la tierra que no quisiera ser entrevistado por Larry King. Larry King entrevistaba el que él quería día a día únicamente ha sido el referente periodístico o Dan Raider. Es decir, personajes que no han conocido esta necesidad de figurar luego se han sido egos insuperables ha sido porque el entorno lo hago pero no porque salían en redes. Lo de los seguidores es absolutamente idiota. Yo tengo seguidores en Twitter de 10 personas y pienso es que me vale más este que Ronaldo tiene 2 millones de seguidores es mejor que yo jugando a fútbol como persona que me lo demuestre mientras tanto soy yo mejor que él que me lo demuestre por conocimientos no, solo hay que ver yo te enseño aquí libros yo no he visto ningún libro en una mansión de 6.000 metros cuadrados ni un libro y piensas bueno, pues peor para él yo disfruto más leyendo te pongo el ejemplo de Ronaldo como te pongo el ejemplo de Shakira yo que sé los seguidores en un medio en una red social no es ni más ni menos que bueno lo sigo por un chapardeo o porque me puede me puede me puede aportar algo pero no me puedo guiar por eso como no me puedo guiar de un periodista porque sea guapo ni de un ni de un locutor porque tiene buena voz ¿qué pasará el día que pierda la voz? exacto exacto ¿qué hacemos ese día? ¿lo crucificamos ya? no es buen periodista independientemente ya se reciclará si pierde la voz ya se reciclará como un buen actor es mejor actor el que tiene 6 millones de seguidores en Twitter que el que voy a ver al teatro del barrio y me parece sublime ¿quién me lo marca eso? en la sociedad de la banalización dentro de dos años no va a existir la mecánica del yo testigo o es que ni existirá Twitter ni Facebook ni nada ¿qué hacemos entonces? ¿a quién seguimos? ¿la masa borrega a quién sigue entonces? ¿qué pauta me va a condicionar el que un personaje sea importante o no? solo hay una el buen profesional el que me da credibilidad el que me inspira confianza y el que es bueno pero no bueno porque sea guapo famoso no, no, no porque me da a mí que es buen profesional y eso es ley de vida pero es sentido común desde que nació el periodismo siempre ha sido así ese ha sido el consejo que me han dado a mí y el que yo doy y sobre todo no hay más que ver como una profesión como esta que es todo cíclico también habrá necesidad de que el periodismo vuelva a ser el primer poder el cuarto poder en cuanto a la estructura pero el primer el primer poder de información sí, sí, sí bueno la sociedad va cambiando y las formas de ver la tele son diferentes ahora de escuchar la radio de leer la prensa pero lo que nunca va a dejar de existir es el periodista y la prueba la tenemos en que Canal 24 Horas donde yo estoy a mí me pueden ver no sé cuántos mucha gente pero no sé cuántos durante la noche ojo que el día de los atentados de Londres toda España me estaba bien claro además iba a preguntarte ahora mismo porque la referencia no, no yo la referencia perdón la referencia al canal es decir que estaba dando o sea la referencia es el canal Bataclan ¿dónde voy a verlo? exacto en otro medio o sea ¿qué hago? en la uno me están dando una cosa en la otra en Telecinco no corta en otro tal ¿dónde me voy yo? al canal informativo no sé quién estará estaba Sergio Martín y entré yo con él pero es igual ahora si encima resulta que el periodista es creíble y lo está haciendo bien y no me está echando me quedo me sumo y entonces se une la referencia de la información con que me lo está transmitiendo bien que yo no soy el periodista yo no soy el protagonista que yo soy el conductor que yo no tengo que hacer aspavientos ni dar mi opinión yo lo que tengo que hacer es comunicar con credibilidad vocalizando bien sin perder la calma sin repetirme y dando y aportando datos cuando y voy a decir el nombre cuando radio marca televisión se tiró a la piscina con los atentados de Boston porque estaban haciendo un programa conectan con el con el responsable que estaba allí para lo de Boston y se encuentran con un atentado no dejaron de conectar con el atentado no era gente preparada para hacer eso y estaban equivocándose y dando información falsa hay tres muertos no, es un niño no, era un niño y una niña no, han pillado al tío no, 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 no tuvieron que rectificar después mientras tanto el canal 24 horas estaba dando la información de Boston cuando había información claro se llevó muchos palos ese que mantiene estaba yo se llevó muchos palos y decían no, no ¿cómo que no estoy informando? estoy informando cuando hay información pero verificada y la prueba está en que mientras televisión marca televisión ha dejado cuatro muertos nosotros decimos que de momento la policía dice uno ¿qué hacemos? como debe ser y sabes y sabes quién dio la noticia por supuesto porque los dos no tenían capaz porque no estaban acordados a hacer eso eran tertulianos deportivos con todo mi respeto es que yo he sido mucho pero nosotros teníamos los mecanismos para saber dónde continuar la información pues fui yo el que dio la información de dónde descubrieron al asesino que fue el que se metió en aquella lancha al final no porque fuera yo el chico que hubiera estado en mi lugar igual referencias no nos dejemos guiar por lo fácil este periodismo el periodismo es una profesión preciosa inmensamente útil y necesaria pero bien administrada por eso quieren manipularla cuando los gobiernos llegan porque si no fuera importante no había necesidad ¿no? por supuesto has comentado antes que el profesional también tiene que estar dispuesto a dejar claro si fuera todo tan fácil nadie dejaría su casa para tener que irse a otro lugar solo para poder informar y en ese caso eso es lo que te ha pasado a ti ¿no? tú viniste de Barcelona a Madrid para estar en el 24 horas dinos un poco la experiencia ahí sobre todo vamos a hablar un poco de tu programa el programa que diriges pero si quieres primero haz una pequeña introducción sobre lo que has dicho pues mira lo que he estado intentando explicar esto es un aprendizaje continuo y es algo que siempre aprendes yo con 47 años pienso que se ha acabado una etapa en deportes pienso que ya no voy a crecer más porque ya es cambio de cromo has estado en 6 Juegos Olímpicos 7 mundiales Juegos Olímpicos dices bueno ¿y ahora qué? en vez de Eto es Ronaldo y el siguiente será pues eso ¿no? Haaland y dices vale pero yo ya yo creo que ya no puedo aportar más y no creo que aprenda más en cambio hay otra vía que es la información general entonces yo cojo me voy a mi director de informativos Fran Llorente dije quiero que me reclames porque eres mi jefe porque solo tienes chicas presentando en el canal 24 horas había uno Jesús Amor y me gustaría cambiar de registro pero muy que dices no te van a dejar soltar además tú eres un referente yo no soy referente de nada yo soy referente en mi casa en mi casa soy referente porque soy el mayor de mis hermanos fin no no pues oye encantado entonces yo me voy al canal 24 horas como un becario me pongo a tu disposición Sergio Martín donde me ubiques quiero aprender por la madrugada de los fines de semana pues perfecto y a crecer y una vez ahí tejes la red de contactos tejes la red de experiencias no te limitas a telecasa telecasa no no quiero aprender estoy en una ciudad grande me voy a presentar a los jefes de comunicación me voy a todas las presentaciones de libros de tal y empiezo a tejer una algo que veía con envidia desde Barcelona la feria del libro los goy bueno los goya no porque ya era miembro pero venía solamente a la gala vas creciendo y te vas a espacios y vas a exposiciones y te vas ahí como uno como un espectador más a una charla en una sala y dices esto es lo que me llena y que bien que estoy aquí y luego voy a hacerlo bien dando la información yo me reciclo economía hombre la dominas pero no eres experto pero ahora tengo que ser experto porque yo no puedo cambiar una coma en un tanto por ciento del producto interior bruto y quedarme tan ancho ¿qué pasa aquí? entonces ese aprendizaje el reciclarte como presentador de información general es como si hubiera empezado la carrera de nuevo y aprendiendo y disfrutando como el que más las necesidades de nuevo de la cadena hacen que un día el director te diga oye tú cultura lo dominas tienes buenos contactos te gusta mucho el cine yo creo que sabes mucho y tal te voy a dar la posibilidad de hacer el primer programa de cine en el canal 24 horas ¿qué me estás contando? ¿qué me estás contando? esto es un lujo para mí si yo cuando empecé la carrera me llega alguien a decir te han dado la posibilidad de colaborar en fotogramas sin cobrar has empezado a hacer una sección en una emisora de radio local donde lo único que haces es que no es poco en aquellos momentos la crónica de las dos películas que se han estrenado y eras y tú y te querías Carlos Pumares por fin te llega un reconocimiento serio decir confía en ti una tele qué respeto la audiencia es la que merece todo el respeto si yo no me hubiera visto capaz yo no lo hago como si yo no me hubiera visto capaz de hacer conversatorios en casa de América no lo hago porque una cosa es el ego y el qué guapo salgo y que me vean mis papis y ligar viéndote en la tele y la gente que diga uy qué guapo y otra es el respeto que merece la audiencia que te paga y que además merece que el que esté ahí sea el mejor entonces tú aprendes intentas cada día hacerlo mejor y cada día es diferente tanto el programa de secuencia como mi informativo cada día nunca es igual a otro porque ni tú estás igual ni la información es la misma y sobre todo puede pasar cualquier cosa que haga que todo aquello estalle y tengas que improvisarlo entonces es aprender es querer en ti es tener confianza y no ir de crecidos y sobre todo querer aprender escuchar mucho escuchar a los demás que te dicen no el programa por aquí no va bien no es que yo creo que no y tú ¿de qué pasa? que soy yo en la tele ¿cómo que lo hiciste? no, no, no tú aprendes y entonces es cuando echas la vista atrás y dices estos consejos que me dan son los que yo aceptaba cuando empezaba y son los que yo estoy dando ahora quiero que me escuchen igual claro vamos a ver la introducción porque seguramente la mayor parte de la gente que nos está viendo habrá visto también tu programa vamos a ver la introducción además en vamos a callar un momentito para verla además en uno especial como el de Gellini ¿cómo es la valoración de cosas del mundo de la cultura vosotros porque has estado comentando lo importante que es obviamente es pero la cultura tiene un grandísimo valor en todo lo que haces sobre todo en este programa sí porque la cultura es la base de todo si no valoramos nuestra cultura las disciplinas culturales que hay la danza el teatro la música el arte el cine la literatura somos analfabetos mentales y la cultura está a nuestro alcance hay que saberla coger disfrutarla sobre todo nadie es nadie nace entendido en literatura se hace uno experto más o menos leyendo mucho nadie nace ni el propio Gellini nació director pero veía mucho cine y y erró muchas películas y ninguno de los tres que estamos ahí nacimos con el estigma de un de una de una cámara pero te gusta y lo disfrutas y entonces lo que intenta es transmitir una el objetivo principal de secuencia del 24 es entretener y sorprender al espectador no pretendemos sentar cátedra y David Guillermo sabe en destino un montón pero lo que queremos es que el aficionado al cine se lo pase bien si sabe mucho de cine dirá efectivamente si no sabe cine dirá anda yo no sabía esto y sobre todo disfrutar nosotros solo así se entiende que nos lo pasemos bien porque lo disfrutamos y le damos vueltas y te aseguro que la elaboración del programa no es fácil porque yo no estoy a diferencia de mi queridísimo y admirado colega yo estoy en días de cine estuve en días de cine Gerardo Sánchez él tiene un programa y es lo único que hace durante la semana que se le ocurra y está bueno es mi referencia yo lo tengo que hacer a ratos con mi realizador Eduardo Pasquín que es mi mano derecha sin él no saldría al trono y lo tengo que hacer a horas intempestivas eso es lo que quería preguntarte o sea por favor explica ese proceso complicadísimo porque ese resultado excepcional explica las horas en las que lo haces ayer me dice Diego Losada el presentador del ahora está haciendo la noche en 24 y es el de la tarde me dice oye veo tu programa y digo que mérito tienes porque te estoy viendo bueno resulta que yo me planteo un programa y digo a ver la semana que viene va a ser sobre Buster Keaton y ya está esa es la idea el sábado a lo mejor se me ocurre aquí en casa vale yo entonces empiezo a decir voy a preparar una escaleta se lo digo a David y a Guillermo vamos a hacer un especial Keaton dadme ideas yo ya elaboro el mío y ellos me complementan y entonces es cuando ya viene la labor de vale manos a la obra Eduardo vamos a hacer Buster Keaton voy a buscar las imágenes a partir de una escaleta que más o menos yo hago del programa pero voy descubriendo cosas a medida que busco las imágenes muchas veces bueno voy a poner esta secuencia porque fue clave en su vida pero es que no existe o está mal o no se ve la tengo que borrar entonces la preparación del programa ahora con la pandemia no lo estamos haciendo en el plató con lo cual tenemos que improvisar un sitio doble trabajo tengo que preparar el programa grabarlo y postproducirlo es decir montarlo a posteriori obviamente no es el que va ese mismo día pues no da tiempo montar el programa de una semana es una semana entera una semana entera para montarlo ese montaje de Fellini con la música eso tiene tres horas de trabajo tres y se nota solo eso porque buscas la imagen la música lo mejor de Fellini si no vas poniendo planos no juntamos planos lo montamos ¿qué ocurre? que la elaboración si no nos lo pasáramos bien sería insufrible porque acabamos agotados piensa además los jueves ayer grabamos los jueves o miércoles ayer grabamos excepcionalmente cuando acabo cuando acabo de perdón de grabar dos programas empieza mi jornada en el informativo pero yo no acabo la jornada hasta las seis y media de la mañana mientras estoy haciendo el informativo estoy montando el programa con lo cual acabaslo cada día cada día hay días hay viernes que el programa sale a las once de la media y a las once no está en emisiones aún porque faltan los rótulos porque falta entonces claro tiene mucho trabajo pero lo disfrutamos y ¿sabes la mejor mejor regalo? cómo lo disfruta el espectador a ello nos debemos solamente por un comentario o por con twitter lo pongan qué pedazo de programa o estoy esperando que llegue el programa solo por eso tenemos las filas al cien por cien y lo disfrutamos pero que nos están escuchando tienen que tener en cuenta que esto lo haces en los momentos libres que te deja la labor de los informativos y que hablamos de la madrugada que no hablamos de la tarde no, no de tres a seis de la mañana seis y media de la mañana ahí es cuando se monta el programa secuestro se graba por la tarde se busca la información en casa el fin de semana por la noche a las ocho cuando llego me pongo a buscar pero realmente el montaje del programa es entre seis entre tres y seis de la mañana cada día y los viernes los viernes claro es que está bien que lo digas porque la gente y algunos estudiantes tienden a frivolizar con respecto a la labor periodística o de presentación y encima tú diriges o sea diriges el programa lo presentas o sea lo haces todo tú has estado en el programa y la diferencia cuando estabas en el plató yo soy un director de orquesta pero todo el trabajo previo estaba ahí ahora el trabajo previo está en la grabación pero luego hay que llenarlo en el montaje pero bueno no me quejo me lo paso muy bien descanso poco pero sobre todo disfruto mucho porque yo aprendo cada semana ayer grabamos dos programas que van a salir con Manuel Gutiérrez Aragón que era pura magia o sea yo pagaría por hacer el programa secuencias y no que me paguen de hecho mira está diciendo Javier Lorenzo Alfaro vaya oportunidad esta conversación Moisés está exultante y me llama mucho la atención su honestidad y su sencillez o sea quiere decir es verdad es la imagen que transmites pero porque eres pura sinceridad pero ¿quién soy yo Lucía y cómo se llama el chico? Javier Lorenzo Alfaro Javier 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 buen amigo bueno vamos a ver si yo no soy nadie no soy nadie yo soy un comunicador que aprende y por suerte trabaja soy un privilegiado trabaja en lo que he estudiado me pagan por lo que he estudiado y encima tengo un feedback con la gente que hace que mi trabajo no pase desapercibido para bien y para mal claro soy un privilegiado ¿cómo no voy a disfrutarlo? ya no solamente por el tiempo que estamos viviendo lo mismo lo pensaba con 23 años yo me tenía que pellizcar que estoy en televisión española que estoy al lado de grandes que estoy haciendo informe semanal días de cine en portada programas que veía yo en casa con mis padres de pequeño embobado que estoy siguiendo eventos importantes históricos que estoy en unos Juegos Olímpicos donde van 10 teles de todo el mundo yo no soy nadie es como creernos el ombligo del mundo en el planeta no soy nadie yo soy un mero comunicador que está aprovechando su oportunidad y que lo que pretende es transmitir esa 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 profesión como el como el médico debe decir lo mismo de su profesión y yo quiero que me escuchen los alumnos de decir disfrutar del periodismo no de salir guapo en las redes no eso no lo es no existirán las redes y el periodismo seguirá y será otra mecánica y será de otra manera y tendrás que trabajar de otra manera sigue siendo básico lo básico del periodismo que es ni más ni menos ser honesto ser humilde aprender escuchar leer no creerte el rey del universo porque no lo eres siempre habrá ni por supuesto imprescindible cuando te haces importante cuando en tu entorno tienes esa capacidad de rapidez buen contacto buena agenda improvisación te necesito lo haces bien cuento contigo más fin eso es estar estar al cien por cien estar fresco estar volcado actitud y aptitud pero sobre todo actitud yo he escuchado a un periodista llegar a la tele en deportes y decir ah pero los domingos hay que venir entonces quedan no si quieres le decimos ahora a la liga que solo jueven los miércoles para que tú te puedas ir a la playa pero de verdad he escuchado esto duró tres días porque su actitud era descaqueo vamos a ver tú no sabes dónde estás qué profesión es esta si esto es comunicar que no eres ni mejor ni peor todo sube y baja el que está de presentador ahora y en la cresta de la ola dentro de dos días desaparece Jesús Álvarez ¿alguien se acuerda dónde está ahora Jesús Álvarez? 35 años presentando necesidades de televisión el jefe considero que no Jesús Álvarez no está ¿qué? ¿qué? ¿dónde está? ¿dónde estamos? ¿y qué hacemos? pues sigue siendo está haciendo Sergio Martín otros todo no estás constantemente en la cresta de la ola yo tengo la suerte me lo trabajo y llevo mucho tiempo en primera línea pero para mí no estar en primera línea no es presentar estar en primera línea para mí es estar haciendo buen periodismo si ahora me dicen me han quitado el conversatorio en Casa América y no pasa nada hombre me gustaría hacerlo sí pero porque aprendía mucho de las entrevistas claro me quitan el secuente el 24 hombre pues será para mí una putada pero lo que mande la casa me reciclo en lo que haya que hacer lo que pasa es que yo creo que estoy dando buen resultado en lo que hago y de momento para qué tocarlo si no está haciendo nada y no crea problema pues para qué para qué tocarlo y así llevo surfeando pues mucho tiempo pero porque disfruto de mi trabajo y sobre todo aprendo quiero aprender quiero aprender quiero aprender como los actores van aprendiendo pero Lola Herrera que vas toda la vida haciendo teatro sigo aprendiendo eso es lo que me mantiene viva pues yo quiero ser Lola Herrera del periodismo y yo no me quiero jubilar estar hablando de las jubilaciones yo no me quiero retirar yo quiero seguir aprendiendo ¿qué voy a hacer en casa? si lo estoy haciendo ya leo veo películas veo la tele tengo a mis amigos juego a fútbol yo lo que quiero es seguir aprendiendo de esta bendita profesión porque estar presente en los acontecimientos históricos es lo más grande y hay mil anécdotas y por supuesto vives momentos bonitos y momentos menos bonitos como retransmitir en directo cuando no estaba previsto los atentados de Londres o la sala Bataclan o durante toda la noche estar pendiente si se cae o no Notre Dame y piensas es que luego está el componente humano yo no soy un robot qué pena me está dando ver estas imágenes yo he cubierto informes semanales de atentados de ETA lo más duro lo más duro que he vivido el atentado de Vic lo primero fue como becario la de Hipercor entonces yo me reservo mi opinión sobre determinados políticos a lo que vamos a hacer como periodista yo estoy informando de eso y yo el nudo en la garganta no me lo quita nadie nadie le pregunté al cámara de la imagen de la niña Omaira Sánchez aquella niña que se estaba hundiendo en Colombia horrible eso recuerdo que yo era pequeña y me traumatizaba aquello como a todos yo le pregunté el cámara Evaristo Cañete que ganó el premio Ortega y Gasset a la mejor imagen como el que ganó el premio que iba conmigo en el atentado de Vic la imagen del guardia civil con la niña en brazos pues eso nos lo encontramos y el cámara iba filmando igual que Omaira iba filmando yo le pregunté Evaristo cómo puedes hacerlo dice porque el ojo este está cerrado y el otro lo tengo en la cámara el momento en que abra el otro dejo de hacerlo porque me muero entonces tengo que seguir como los corresponsales de guerra tengo que seguir tapándome el que está actuando es el profesional este el momento en que abre el ojo el humano no lo puedes hacer a mí me pasa igual como yo me dejé llevar por la sensación humana en muchos casos se me va la ira o se me va la tristeza o se me va la pena o se me va la angustia y la incertidumbre yo soy un comunicador yo soy en esos momentos lo que el espectador quiere saber independientemente de que yo era amigo de Gaviria García Márquez y 10 minutos antes del informativo me dice una amiga subsecretaria que ha muerto yo en ese momento se muere un amigo aparte de un gran literato un admirador suyo he sido toda su vida pero en ese momento el shock emocional como amigo no podía dar esa sensación yo estaba firme ahí y entre vídeo y vídeo tenía que el nudo de la garganta lo tenía pero el buen comunicador es el que transmite credibilidad como el buen actor o actriz el que transmite credibilidad independientemente si se acaba de divorciar si tiene fiebre no, no tú estás ahí para eso porque eso es lo que marca la diferencia no si sales guapo no, no, no para nada y sobre todo ser muy serio en tu trabajo ser muy serio muy respetuoso con la audiencia y si tú no le tienes respeto a la audiencia que es quien realmente te valora no eres buen periodista porque no aprendes aunque te vea una persona una que esa persona esté satisfecha de tu trabajo ya está ya habrá valido la pena están diciendo eres alguien grande si que eres un referente te has formado para serlo bueno están diciéndote muchísimas cosas y es obvio claro porque también emociona porque como humanos es muy complicado el poder afrontar cosas como las que estás expresando e intentar mantener las formas imagino que no sé si puedes pero todo esto te lo da Lucía Lucía te lo da la experiencia por eso hay que hacer caso de los que llevan tiempo no es una cuestión de viejo uno no es ni viejo uno que soy yo más joven que más de uno el tema está en la mochila que llevas si yo me he curtido en ruedas de prensa para Estudio Estadio que te veían dos millones de personas y que tú estaban y lo que estaban esperando esas dos millones de personas era que cuando apareciera detrás tuyo que ríen rí se parara a ti no al de TV3 a ti y entonces si tú fallas ahí y fallas en lo primero que cuando pero si no se le para a nadie quita tal calvo hombre ¿me entiendes? en cambio que se pararan tener psicología con los jugadores en este caso o cuando vas a una rueda de prensa una rueda de prensa de de Rafael Álvarez el Brujo yo he visto llegar a una compañera de un medio de comunicación no voy a decir y preguntar ¿dónde está Rafael? no, ¿dónde está el Brujo? y entonces claro Rafael Álvarez el Brujo ¿sabéis quién es? pelo blanco estaba sentado allí y llega y dice ¿ha llegado el Brujo? y claro la de prensa no daba crédito y dice sí, claro ay, ¿dónde está? es aquel ay, perdón a ver en medio ¿a quién habéis enviado? ¿qué pregunta le va a hacer esta tía? si no sabe ni quién es qué vergüenza en las ruedas de prensa el periodista es el que pregunta y no tonterías ni topiqueces sino realmente que por lo menos el protagonista sepa que te has estudiado algo aunque el libro te haya llegado el día anterior no hace falta leértelo pero tienes referencia porque te envían una excelente nota de prensa pero que por lo menos hayas leído algo más del autor que no te presenta y diga esta novela sí, pero es que la de prensa llevo 50 novelas ¿te has mirado la portada de alguna reina o rey? no entonces ese medio de comunicación queda retratado pero quien quiera retratado realmente eres tú sí y los personajes no olvidan no sabe perfectamente ese inútil no lo quiero ver más es más el próximo día que lo vea en una rueda de prensa te saca los colores porque yo lo he visto hoy vas a preguntar algo o te vas a quedar en la inopia como la otra vez y te lo suelta allí yo también lo he visto y tiene toda una razón porque tú tienes que ir preparado a los sitios tú tienes que ir preparado y esa preparación no es ni más ni menos que dedicarle tiempo a tu trabajo a tu profesión pero sobre todo a ti mismo si yo disfruto preparando o leyendo un libro si yo disfruto haciéndolo si yo leo el libro y no me veo oh que marrón oh que diputada no 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 si vas con una actitud de funcionario ni serás buen periodista ni serás buen vendedor de chuches es que no vas a ser nada vas a ser un funcionario que está deseando y encima amargado sí 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 totalmente positivismo positivismo si tú das buen rollo la gente de tu alrededor da buen rollo si tú creas buen clima tú has estado en mi programa ¿qué clima se vive en mi programa? es una maravilla además debo decir una cosa a título personal Moisés es una persona que que transmite una una paz una calma y tenerlo todo bajo control que es es muy aunque no lo tenga aunque no lo tenga aunque no lo tenga eso no sé si lo tienes yo creo que sí porque además lo transmites y además es como eres muy buen anfitrión y tienes muy bien divididos los tiempos lo que va a entrar lo que no va a entrar quién tiene que hablar o sea es una maravilla lo tienes tan controlado que va a paz pero Lucía al igual que el informativo yo en los informativos yo estoy nervioso porque no sabes lo que va a pasar se te va a ir el cue se puede ir el vídeo no entra yo estoy nervioso lo que no estoy es temeroso lo que tengo es mucho respeto y al momento que tú tienes control de lo que como un actor tiene el control del escenario y sabe que si se va para allá no se va a pegar una hostia en la rodilla con la mesa porque no la ha visto yo tengo el control del estudio otra cosa es lo que pase en el momento que tú transmites tranquilidad ese es el consejo que doy a muchos naturalidad sentido común si yo estoy vamos a ver si yo estoy leyendo el cue el cue es el pedal con los y eso es eso es informática eso puede irse al carajo bueno de hecho cada noche se va si yo estoy leyendo aquello y yo tengo los recursos es decir las hojas el ordenador con la escaleta y se me va aquello lo que no me puede pasar es quedarme así no todo lo contrario es seguimos no pasa nada tranquilo calma aunque yo estoy diciendo yo estoy yo estoy leyendo o mi hoja o parece que no tenemos no hay nada mejor que dar paso Lorenzo Milá mira Lorenzo Milá grande entre los grandes un directo un directo frío en Washington y estornuda a ver porque ¿qué haces? no saben ustedes el frío que hace aquí pues claro pues claro como te quedes en blanco como te quedes acojonado está esperando tu próximo fallo claro claro está esperando y ya todo lo que digas a partir de ese momento ni lo escuchan es verdad con lo cual todo el trabajo todo el trabajo que tú estás haciendo no sirve para nada cuando tú estás en un directo calmo sereno con tu hoja de apuntes les digo a los alumnos mira los apuntes es preferible que no te equivoques porque lees los apuntes porque el que está allí entiende que no te vas a memorizar todo y tú miras con naturalidad pum pum que no porque mira se me ha ido la frase o como hay algún compañero que de los nervios se ha ido de pantalla ya estás sentenciado y sobre todo la próxima vez que aparezcas aparece ya con una etiqueta y por desgracia nadie te va a escuchar están pendientes de tu fallo naturalidad yo estoy presentando y a mí se me va todo aquello puede arder el escenario que yo sigo tranquilamente no se preocupen que esto está bajo control no lo está pero yo doy esa sensación claro exacto exacto el programa de cine que va a estar controlado si a mí tengo por el pinganillo al realizador está diciendo que nos vamos de tiempo dile que se calle y yo estoy tranquilamente escuchándote a ti del mago de odio y estoy escuchando a Guillermo y dando señas es mantener la calma sin que se note y sobre todo tener seguridad en ti mismo nunca el periodista que está en directo pero tampoco el que no está en directo puede dar sensación de intranquilidad esto es un trabajo de equipo si tú transmites intranquilidad inseguridad si yo tengo un realizador que me está dando voces no me las está dando solamente a mí lo está escuchando todo su elenco de gente en el control de realización con lo cual aquello es Roma aquello es un caos y por último lo último que yo quiero es que me griten porque yo estoy hablando mientras me grita yo estoy muchas veces hablando mientras me están dando información no tengo que dar la sensación de que me lo están diciendo pero si en algún momento tengo que parar en algún momento me están diciendo mi compañero de realización es que no pasa nada es que es preferible eso que quedarte con los ojos así o llorar o directamente desmayarte es que es mejor eso porque el espectador lo que quiere es que me transmita credibilidad la base de un periodismo de un periodista es la credibilidad y la credibilidad se gana con mucho esfuerzo con mucho trabajo con muchas hostias dadas con muchos momentos de llorar de sentir que has fallado que tú cuando fallas en un directo nunca más puedes fallar en eso fijo o sea nunca más te pasa eso el no encontrarte con un boli en el momento en que te dicen unas cosas y tú no lo tienes nunca más te vuelve a pasar tu boli vas a tener puedes fallar porque no te acuerdes pero el boli lo tienes y como esto es aprendizaje cada día yo aprendo cada día de mis compañeros de mi profesión de mi informativo del programa Secuencia del 24 de aprendo 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 y es lo que me llena y yo luego lo que tengo que hacer es transmitirlo y hacer disfrutar a los demás es como el que juega fútbol aunque pueda parecer banal vamos a ver si yo disfruto haré disfrutar a mis seguidores no hay más esto es mucho más elaborado no todo el mundo puede llegar a ser periodista yo creo que quien más quien menos y la prueba está en que yo he jugado a fútbol puede ser futbolista otra cosa es ser Messi o Cristiano Ronaldo pero periodista es muy difícil de llegar porque creo que ahora se banaliza mucho se banaliza mucho estamos en descrédito y nos lo hemos ganado y yo creo que es un error si tú eres un buen periodista es porque das credibilidad tienes cultura sabes estar quieres aprender vas con humildad y sobre todo estás preparado y estar preparado no significa ser experto no significa estar preparado que en ningún círculo quedes mal quedes en entredicho metas la zanca y sobre todo sé humilde si tú no sabes de lo que están hablando escucha y aprende no hay más es la base y aprende a usar bien tu agenda la agenda es lo hablábamos antes si yo tengo una agenda de contactos elaborada a lo largo de décadas esos contactos en su momento eran top y ahora están abajo pero para ti tiene que seguir siendo igual de importante cuando estaba arriba que ahora cuando está desahuciado de su profesión y es cuando lo tienes que llamar y tienes que porque tú no sabes si esa persona va a volver o si no vuelves igual no vas con un interés vas como amigo si yo me hice amigo de un jugador de fútbol en el bloque de deportes hace muchos años cuando estaba en la cresta de la hora incluso fui a su a su boda y me veía como un amigo ¿qué pasa? que cuando deja de ser profesional en activo ya te olvidas de él no, todo lo contrario ahí es donde te quiere porque es él el que te necesita ahora tú no a él y eso es agenda eso es cuidar la agenda y el periodista es relaciones públicas del medio pero de sí mismo de sí mismo un periodista a borde no abre puertas un periodista accesible agradable cordial y sobre todo respetuoso tiene todas las puertas abiertas por sentido común no estoy dando más que esto lo escribe Pablo Cuello se forra bueno pues es sentido común pues es sentido común no, no pero es una maravilla y de hecho tenía hasta otro vídeo y todo pero yo creo que aquí se puede dejar porque has hecho una sintesis tan maravillosa que creo que cualquiera lo ha entendido perfectamente había hasta otras preguntas pero de verdad muchísimas gracias hablo mucho hablo mucho no, no pero genial porque además has sido adelantándote de una manera intuitiva y muy natural las cuestiones que tenía planteadas así que ha sido como un deleite absoluto escucharte muchísimas gracias por el tiempo que te hemos robado y sobre todo por la sabiduría que has compartido con nosotros porque creo que esto esto va a servir y muchísimo muchísimas gracias maestros solo con que uno de los que nos haya visto tome los consejos habrá valido la pena yo lo único finalizo ya agradeciéndote enormemente Lucía lo que estás haciendo los periodistas tenemos esa necesidad de transmitir conocimientos y necesitamos que esto llegue a los demás sobre todo cuando estás viendo que la deriva no es positiva que en general por supuesto hay excelentes periodistas jóvenes que aprovechan su momento pero en general hablo de un desánimo la situación actual tampoco lo permite hay una situación de pandemia pero es igual esto pasará y el periodismo continuará y se necesitará grandes profesionales e insisto ¿a quién ficharías tú? ¿a una persona desordenada caótica mentirosa que vaya de crack? no ¿verdad? ¿a quién querrás? alguien ordenado que te ayude que aporte que no te crea problemas pero sobre todo que le guste lo que hace porque tendrás un excelente aliado a tu lado pues lo mismo que cada uno se lo plantee ¿a quién me llevaría yo? esto de siempre en mi equipo pues esto y luego ya se formará mejor ya dependerá de él pero por lo menos que tenga unas bases y eso es eso es lo que yo quería dar como último consejo si se me permite lean vean cine me aprecio culturícense culturizaos que no hay nada más bonito que ser una persona culta y aprender no hay nada más bonito que dar una opinión y aunque nadie te escuche pero es mi opinión es mi opinión y me la he formado y sobre todo disfrutar de las cosas bonitas que tiene la vida en tiempos de pandemia y es la cultura la lectura el cine el teatro la danza las disciplinas varias incluso de la política se puede aprender el deporte lo tenemos a nuestro alcance si eres periodista lo transmites ¿hay algo más bonito que eso? imposible muchísimas gracias y además que has dicho el trabajo en equipo este seminario también es un trabajo en equipo por eso saludamos a Marcos Córdoba que está en todo lo que tiene que ver con realización y lo tecnológico muchísimas gracias Marcos por tu ayuda por hacer esto posible y muchísimas gracias Marse es de verdad un beso inmenso porque eres muy grande muchas gracias a vosotros un beso chao gracias gracias